Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Gran sorpresa de The Methods de Mir y Kahn Yaman, nuevos detalles sobre sus planes de vivir juntos. Los famosos actores The Methods de Mir y Kahn Yaman se preparan para dar un nuevo paso en su relación. Nuevos detalles sobre los planes de la pareja de vivir juntos causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están todos los detalles de este emocionante desarrollo. The Methods de Mir y Kahn Yaman son conocidos como una de las parejas más populares de las pantallas. La armonía entre el dúo es seguida con gran interés por sus fans. La pareja, que no oculta su amor desde los primeros días de relación, ahora se prepara para dar un paso más serio. The Methods de Mir y Kahn Yaman decidieron llevar su relación al siguiente nivel. La pareja anunció que decidieron vivir juntos. Esta noticia creó un efecto gomba en el mundo de las revistas. Los fanáticos acogieron este desarrollo con gran entusiasmo. The Methods de Mir hizo declaraciones sinceras sobre su decisión de vivir juntos. El famoso actor dijo, decidimos vivir juntos con Kahn. Este es un paso importante para nuestra relación y estamos muy emocionados por ello. Estas declaraciones de Ozdemir revelaron una vez más lo seria que es la relación de pareja. Kahn Yaman también compartió su opinión sobre la decisión de vivir juntos. El famoso actor dijo, decidir vivir con Demet es el paso correcto para nuestra relación. Queremos pasar más tiempo juntos y compartir nuestras vidas. Estas sinceras declaraciones de Yaman conmovieron a sus fans. The Methods de Mir y Kahn Yaman comenzaron los preparativos para su nuevo hogar donde vivirán juntos. La pareja empezó a buscar una casa nueva en un barrio tranquilo y apartado de Estambul. El dúo se ocupa personalmente de la decoración de su hogar y elige cada detalle con mimo. Nombres famosos del mundo de las revistas evaluaron este gran paso de The Methods de Mir y Kahn Yaman. El famoso escritor de revistas Ounur Basturk dijo, Demet y Kahn están dando pasos maduros y serios en su relación. Su decisión de vivir juntos demuestra lo armoniosos y felices que son. La decisión de The Methods de Mir y Kahn Yaman de vivir juntos fue recibida con gran entusiasmo entre sus fans. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo a la pareja. Demet y Kahn, que seáis siempre felices, y es genial verlos juntos. Comentarios como estos aparecían con frecuencia en las redes sociales. Los ex amantes de The Methods de Mir y Kahn Yaman también acogieron con satisfacción esta decisión. El dúo continúa manteniendo una relación amistosa con sus ex desde el comienzo de su relación. El hecho de que sus ex amantes apoyaran esta decisión demostró una vez más que la pareja mostró una actitud madura y respetuosa. Demet y Kahn Yaman seguirán centrándose en sus carreras después de empezar a vivir juntos. Demet y Kahn Yaman dijo, cuando empecemos a vivir juntos, nos centraremos más en nuestra carrera. Tenemos nuevos proyectos y objetivos. Kahn Yaman dijo, no puedo esperar a trabajar en nuevos proyectos con Demet. Demet Ozdemir y Kahn Yaman se convirtieron en el foco de atención de los medios tras anunciar que habían decidido vivir juntos. La pareja concedió muchas entrevistas durante este proceso y compartió este emocionante desarrollo con sus fans. Los medios siguen de cerca este gran paso de la pareja. Demet Ozdemir y Kahn Yaman decidieron tomarse unas breves vacaciones para comprobar su compatibilidad antes de empezar a vivir juntos. La pareja afirmó que durante estas vacaciones se acercaron más y se dieron cuenta de que vivir juntos era la decisión correcta. Demet Ozdemir y Kahn Yaman llaman la atención por la armonía en su relación. La pareja afirma que disfrutan cada momento del tiempo que pasan juntos y su amor mutuo aumenta día a día. Esta armonía se cita como la principal razón por la que decidieron vivir juntos. El anuncio de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de que decidieron vivir juntos generó muchas preguntas entre sus fans. Los fanáticos se preguntan cómo se adaptará la pareja a vivir juntos y cómo será su vida diaria. Ozdemir y Yaman siguen dando respuestas sinceras a estas preguntas. Demet Ozdemir y Kahn Yaman están haciendo planes sobre cómo pasarán sus primeros días en su nuevo hogar. La pareja afirma que les gusta cocinar juntos y ver películas en casa. Estos momentos íntimos son seguidos con gran interés por sus fans. Demet Ozdemir y Kahn Yaman afirman que sus responsabilidades en sus vidas aumentaron después de que empezaron a vivir juntos. La pareja afirma que apoyarse mutuamente y compartir las tareas del hogar fortalece aún más su relación. Estas responsabilidades ayudan a la pareja a mantener una relación madura y equilibrada. Nombres famosos del mundo de las revistas apoyan la decisión de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de vivir juntos. La famosa escritora de revistas A. Searman dijo, Demet y Kahn muestran una actitud madura y equilibrada en su relación. El hecho de que hayan decidido vivir juntos demuestra lo compatibles que son. Demet Ozdemir y Kahn Yaman seguirán centrándose en sus carreras después de empezar a vivir juntos. La pareja planea trabajar juntos en nuevos proyectos. Ozdemir dijo, no veo la hora de trabajar con Kahn. Juntos lograremos grandes proyectos. La decisión de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de vivir juntos causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos acogieron con entusiasmo este desarrollo y enviaron mensajes de apoyo a la pareja. Demet y Kahn, que seáis siempre felices, y es genial verlos juntos. Comentarios como estos aparecían con frecuencia en las redes sociales. Demet Ozdemir y Kahn Yaman siguen manteniendo una relación amistosa con sus exnovias. El hecho de que sus examantes apoyaran esta decisión demostró una vez más que la pareja mostró una actitud madura y respetuosa. Estas relaciones amistosas refuerzan aún más la felicidad de la pareja. Demet Ozdemir y Kahn Yaman seguirán centrándose en sus carreras después de empezar a vivir juntos. Ozdemir dijo, cuando empecemos a vivir juntos, nos centraremos más en nuestra carrera. Tenemos nuevos proyectos y objetivos. Yaman dijo, no puedo esperar a trabajar en nuevos proyectos con Demet. Demet Ozdemir y Kahn Yaman se convirtieron en el foco de atención de los medios tras anunciar que habían decidido vivir juntos. La pareja concedió muchas entrevistas durante este proceso y compartió este emocionante desarrollo con sus fans. Los medios siguen de cerca este gran paso de la pareja. Demet Ozdemir y Kahn Yaman decidieron tomarse unas breves vacaciones para comprobar su compatibilidad antes de empezar a vivir juntos. La pareja afirmó que durante estas vacaciones se acercaron más y se dieron cuenta de que vivir juntos era la decisión correcta. Demet Ozdemir y Kahn Yaman llaman la atención por la armonía en su relación. La pareja afirma que disfrutan cada momento del tiempo que pasan juntos y su amor mutuo aumenta día a día. Esta armonía se cita como la principal razón por la que decidieron vivir juntos. El anuncio de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de que decidieron vivir juntos generó muchas preguntas entre sus fans. Los fanáticos se preguntan cómo se adaptará la pareja a vivir juntos y cómo será su vida diaria. Ozdemir y Yaman siguen dando respuestas sinceras a estas preguntas. Demet Ozdemir y Kahn Yaman están haciendo planes sobre cómo pasarán sus primeros días en su nuevo hogar. La pareja afirma que les gusta cocinar juntos y ver películas en casa. Estos momentos íntimos son seguidos con gran interés por sus fans. Demet Ozdemir y Kahn Yaman afirman que sus responsabilidades en sus vidas aumentaron después de que empezaron a vivir juntos. La pareja afirma que apoyarse mutuamente y compartir las tareas del hogar fortalece aún más su relación. Estas responsabilidades ayudan a la pareja a mantener una relación madura y equilibrada. Nombres famosos del mundo de las revistas apoyan la decisión de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de vivir juntos. La famosa escritora de revistas A. Searman dijo, Demet y Kahn muestran una actitud madura y equilibrada en su relación. El hecho de que hayan decidido vivir juntos demuestra lo compatibles que son. Demet Ozdemir y Kahn Yaman seguirán centrándose en sus carreras después de empezar a vivir juntos. La pareja planea trabajar juntos en nuevos proyectos. Ozdemir dijo, no veo la hora de trabajar con Kahn. Juntos lograremos grandes proyectos. La decisión de Demet Ozdemir y Kahn Yaman de vivir juntos causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos acogieron con entusiasmo este desarrollo y enviaron mensajes de apoyo a la pareja. Demet y Kahn, que seáis siempre felices, y es genial verlos juntos. Comentarios como estos aparecían con frecuencia en las redes sociales. Demet Ozdemir y Kahn Yaman siguen manteniendo una relación amistosa con sus exnovias. El hecho de que sus ex amantes apoyaran esta decisión demostró una vez más que la pareja mostró una actitud madura y respetuosa. Estas relaciones amistosas refuerzan aún más la felicidad de la pareja. Demet Ozdemir y Kahn Yaman decidieron llevar su relación al siguiente nivel y compartieron detalles sobre sus planes de vivir juntos. Este gran paso de la pareja fue recibido con gran entusiasmo en el mundo de las revistas y entre sus fans. Sus actitudes maduras y equilibradas, su adaptabilidad a la convivencia y sus planes de futuro siguen convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del mundo de las revistas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. ¡Gracias por mirarnos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!